La iluminación ya cambió. Ha cambiado la iluminación. Dios, por favor, un poquito más de sol. Estamos grabando. Bueno, entras con los aplausos, o sea, no sales directo en Tom. Y dices, muchas gracias. Para ser chico encantador se necesita ser guapo. Y sobre todo, no caer mal. Estos son los nominados a Chico Encantador. Oh, mames, no tenías una noción. ¿Te la repito? Sin embargo, no son las dos. Oh, mames, la puta se robó. Es gigante para que lo juegue. Y luego de la anima que le ponces a la página que tengo. ¿Agradeces? No, güey. Hola. Para ser chico encantador se necesita más que una cajeta bonita. Estos son los nominados para Chico Encantador. Bien. ¿Estuvo bien? Yo lo vi bien. ¡A huevo! Pero, pues, si el amor ya está hecho, ¿no? O sea, digo, no hay que hacerlo, pues. Es más, tú y yo somos amor. El amor está en el aire. Sí. O sea, Rokina ya se asomó a bailar. Y la corona, para youtuber consagrado 2001-2002. Yo creo que estos son de los lugares más tranquilos que hay en la ciudad, difíciles de encontrar y aunque usted no lo crea que existan. Así es. Hay tráfico y pasa a la vez. Pero el tráfico está allá, güey. Sí, sí, sí. Aquí estamos acá de... Sí, no, aquí se escuchan los pajaritos. Acá bien bonito. Allá se ve que está el tráfico. Ah, sí, no mames. Allá. Pobres, ¿eh? No, no es cierto. Saludos a toda la ciudad de allá. Próximamente show. Están montando apenas. Va a tardar como cinco años. Pero ya están montando. Si le duele la garganta, tiene Omicron. Si le duele la cabeza, tiene Omicron. Si le... ¿Eh? Otra vez. ¿Qué se quiere hacer? Maldito desticiado. Vamos a aventar esta. A ver qué tal, qué es lo que pasa. Pero ¿a dónde la vas a aventar? Es que es lo que le digo. ¿A dónde la vas a aventar? Ya. ¿La vas a aventar? No, lo suelto, lo suelto. Aviéntala, güey. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡OCHO TUMARES! Sí, güey. ¡Abriste un hoyo! Mira, yo digo que inclusive si aventas esta así, cae así. Espérate, va. Sí, sí, sí. Vamos a agárralo. Dos. La vuelta sale. Tres. Y tú te sale. Mira, y lo que te jugara, lo pusiste. Está, güey, mira. Así. O sea, tú para jugar golf, la armas. Ah, sí, cierto, la cerveza. No lo vas a aventar, ¿verdad? No, hostia. Gracias al cielo. ¿Qué canola llevó la tira, sí, güey? ¿Qué canola llevó la tira? ¿Qué canola llevó la tira? ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Saludita, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Nos vemos! ¿Nos puede explicar qué sucedió? Estos, eh, caballeros. ¿Cómo dice que se llama su banda? Los chiquis. Los chiquis. Los chiquis nos regalaron unas chelitas. Mira, que tengo... ¡Hijo de mitad! ¡Fuerzas, gracias! ¿Quieres chingar otra? Mira, que también lo regalaron. Vamos a estar cerca, tocar la medicina. Eso, único. Te enamoramos, ¿no? Aquí en la bicicleta era. ¡Saludad! ¡Saludita, saludita! ¡Saludad, güey! ¡Qué chidos fans tienes, güey! Si le duele el pie, tiene un micro... ¡Ya me voy a la verga! Iba bien, iba bien. Ok, ya encontré la toma. ¿Sí quieres pagar? Eh, para quien recuerda a Oscar, pues, yo lo mantengo presente de esta manera. Así como que a veces hablo con él. Así de, ¿qué pedo, güey? Pero, pues, ¿cómo ves? Pues, también... O sea, porque también hay que ver las dos cosas, güey. Sí, así es Oscar, es enojable, güey. ¿Qué nos puedes decir de tu compu? ¿Qué componentes tiene? Este... Ok. ¡Esta es negra! Vamos primero a grabar todas las de este güey. Las de este güey. ¡Helgóptero! ¡Saludos! No se veo, ¿ah? ¿Sí se vio? No. Hace más de 10 años de experiencia con inflables. Entonces, si te gusta, te me encantaría puerte explicar los tipos de inflables que tenemos. Te encantaría. Sí, sí, sí. ¿Tratuani? Bueno. ¿Tú eres el tratuani? Sí, ¿qué pasó? Oye, ¿puedes hablar? Sí, puedo hablar. Bueno, estoy en grabación. ¿Qué tipo de hablar? Bueno, algo rápido. Nada más es un tema... ¿Seis horas y media después? Órale. Cámaras. Órale, bye, bye. Esto no lo vamos a poner. ¿Qué? ¿Por qué no? Ok. No, y si quieres nos vemos y nos partimos la madre, pues si también no sabes de qué se trata. ¿Sé dónde vives? ¿Sabes dónde digo? Ahí en tu casa. ¡Ay, güey! Estuvo difícil, ¿eh? Tiempo libre sí tenía, ¿no? Sí. Bueno, estuvo para ver. No se agotó. ¿Y no te hizo pedo del budget, eh? O sea, así como... Sí, no dijo nada de eso. No dijo nada, ¿eh? Pero bueno. Creo que se sintió culpable él, güey. Sí, sí, sí. Es que es una gran persona, güey. Es un gran... Un beso, güey. Una acción repetitiva, así es. Se llama constancia. Eso te va elevando y entonces calma tus ansias. Y entonces vas escalando. A veces pareces que vas subiendo, pero a veces nada más estás estancado. Estoy estancado, lo reconozco. Y esa rima ya no fue un logro. Me engañaron todos. ¿Quién trajo a Lisito Rey? Yo quería ver a Fede Lobo. ¡No! 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 Hoy me falló el rap. ¡One, two! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Muy bien, muy bien. ¡No! 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 ¡Ya lo vio! ¡No lo vio! ¡Si me dio! ¡No! A ver que se siente. A ver que se siente. ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ehe! ¡No le tomaron cabrón! ¡Ay! ¡No le tomaron! ¡Ya no tu porque... ¡Ya no tuve que ser fan! ¡Fan! ¡Fan! Quiso decir Rucho Cistro. Se fundió A mí ya se llenó de tierras Vamos a grabar desde el principio, venga Es que son varias cosas, o sea Es un todo, sabes, o sea O sea, son varias cosas Que siento que son las que nos están afectando A ver, hagamos un trato ¿Por qué te ríes? Porque vi en la cámara Pero, o sea, sí, no sé cuándo vuelva Pero le echan ganas al equipo, ¿no? Sí Va, nos vemos Cuídate Gana los interrumpos, güey, me va a ganar Nos vemos, güey Cállate ya Y qué mejor figura de ejemplo Que el mismísimo Luis Miguel ¿Lo dije mal? Sí Qué mejor, ¿cómo lo dije? ¿Qué dije? ¿Qué se quedó? Qué mejor figura de ejemplo Qué mejor figura de ejemplo Que el mismísimo Luis Miguel Ya, güey, quedó hasta cagado Qué mejor ejemplo de figura de autoridad Que el mismísimo Luis Miguel Ya, güey, déjala No hay esencia de comedia No, no, no Nos encanta la verga Qué pendejo Qué pendejo, güey No es un fracaso Ey, no, espérate No es un fracaso Ey, no, espérate ¿Qué? Ey, no, Luis Luis Me morí A la verga Sí la aventó, marica Sí, es cierto Hubiéramos avisado, cabrón Bien descalabrado Muchachos Nos pueden subirla, sí Sí, sí Timotón, güey Mira, aquí ¿En serio no se van a despedir? Es como una chaqueta, al ver ¿No se van a despedir? Sí, güey, chido Ya Nos vemos mañana, entonces Nos vemos Y estos con los cuatro ¿Estos cuatro? Ajá Y el de ese güey es con estos dos Eres mi pareja Te tengo fe ¿Y tú me vas a dejar de amar? Mami, hijo Contra No mames No, mami ¿Qué respondes ante eso? No, pues ahí sí bajan, chofer Se vienen las mejores ternas De hecho, la que tengo es la mejor Sí, sí, a poco Con ustedes los nominados A mejor entrevista del 2021 Ok Se vienen las mejores ternas Ok, entiendo Si hacen todo eso Significa que son seres De otras tierras muy lejanas Que vienen a compartir Y intercambiar Es la versión más real Del desneuralizador Que tenemos Es la versión más real Del... ¿Por qué no lo puedo decir? Del desne... Del... Del desneuralizador Que tenemos Otra vez Tienes como ventanitas Como adentro Y allí tienes ahí Nomás Ok Y ya ¡Ay, cabrón! Fue tu idea No está fácil, eh No está fácil Tengo años sin subirme Ya sé Tienen las mejores ternas De hecho, esta es la mejor Sí, sí, a huevo Yo digo que sí Sí, tío Los... Sígale, tío, sígale No, no, no No, no, no Yo no he ido a la gente ¡Eso! ¡Cierro, güey! ¡Venga, va a hacer! ¡Golchazo! ¡No! ¡Que se lo quede! ¡Que se lo quede! ¡Que se lo quede! ¡Que se lo quede! ¡Pero, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No! Se vuelve a quedar de fe de huevo ¡Sabe! ¡Pobre inglés, pobre inglés! ¡Ya, no, man! ¡Ya, no! ¡Ah! ¡Qué putas! ¡Uuuh! ¡Mi perro! ¡Aguanten, aguanten! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡Yo también de... ¡Una! ¡Vale, vale! ¡No, madre! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se le puso en la mano y en la espalda, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Premio 2! ¡Premio 2! ¡Yeah, bro! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¿Haciendo mi título de disparador? ¡No! ¡No dijiste que era ahí, Rocío! ¡No dijiste que era ahí, bro! ¡Ya veo, bro! O sea, digo... Si hubieras ido al lado diferente, no hay pena, güey. Pero en el mismo, puto exacto lado... ¡No te habías más pontería! ¿Te puedo pedir en donde? ¡Sí, claro! ¡Te puedo pedir en donde! ¿Estás? ¡Ya! Ahí mismo Ahí mismo Yo no le tiré ahí Te van a desinflar Ya Topi, no mames, ya dale otro Fuerte el aplauso para Vase, lo merece Machín Bien hecho Vase Un digno veráctico La sangre llovía, llovía, llovía Empate Es lo que les digo, o podemos jugar la 94 No, ese no me gusta Esta bien cabrón, el papá de Q Bueno, pues vamos a comer ¿Tienen hambre? Sí Hay que comer en el aeropuerto Venga, ahí hay unas tortas bien chidas Ah, ciertas, las de topa con ques La topa española Oscar Vamos a ir por unas tortas al aeropuerto, ¿quieres ir? Yo voy a caer ya, güey Unas muellas de patas No mames, elito, hoy chiquito Estoy chiquito, güey Si te vienes así, chiquito, chiquito, chiquito Si, me veo raro, con gorro y camisa, güey No, güey, yo voy así, chiquito, güey, ay, 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 ay Pues horrible no huele A ver, a ver, a ver, a ver 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 No mames, chiquito No mames, chiquito No mames, chiquito Claro que sí, pero no quería decir que no huele Si te llega hasta acá Penetrante Como nos gusta ¿Qué? ¿Cómo nos gusta? ¿Qué? La barrita bueno y se rompió No mames Bueno, le dio sabor, le dio sabor No, no se lo... No mames Pónsela así de adorno Pónsela de adorno Pónsela de adorno De adorno De adorno Y actualmente puede que haya un Spider-Man mexicano y muy probable moreno como yo ¿Sí? Probable O sea, si es posible No, así ¿Cómo explica? Nueve de cada ocho jóvenes son streamers o quieren serlo Entonces... ¿Qué? ¿Cómo terminaba? Entonces, quiero hacer como... Sabor a la fresa que le inyecta la dulzura, suceso, 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 suceso Es la versión más real del desneuralizador Del desneuralizador que tenemos Ok, va ¿Sí? Ok Ahorita de aquí hay el Car Wash Que es el otro Ya lo tenemos Ya con mi caso, Amanda Que bien podría subirme a pasarle... Ah, ya me fui a la mierda ¿Youtubers favoritos? Los nominados son... Ok Oye, aquí hay una cuestión O sea, ¿Estoy muy chiquita? Este pie está muy alto Entonces, Si Eric se veía pequeño ¿De verdad? Estoy muy chiquita Yo sí se va a la mitad Oye, que se eche más para atrás ¿Qué le inyecto? Así de... Hola Estas son... Que le inyecta dulzura, suceso, suceso, la tristeza Inyecte le tinta suspensión No, güey, va a dividir el... Qué raro vendedor ¿Qué es? Pan Pan El pan Ese cabrón siempre se roba comida De la cocina Ese perro mísero que están viendo ahí a este cabrón así como lo ven le traen a la reversa a ella le gustan los cumbia kings con quien quieres va a ser con eric y aaron tienes que escoger a tres de la oficina bueno de los dos mas de la oficina y es neta va a salir en el video osea cuando llegues lo van a grabar no 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 esta 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 no puede salir en youtube todavia no a ver entonces tenemos un beso bendeca de ese lado para estar juntos a ver entonces tenemos un beso bendeca de ese lado para estar juntos no digas perras andeses we si te ves pa charro ahi estas ahi no mames pero no voy a llegar asi we ya la cague luego te explico bien espérate ahi yo no estoy en toma ok hagamos una mas en este y quiero comentarles a toda la audiencia que lo que a mi me gusta mucho es el pene ok informamos a la ciudadanía osea por ejemplo digo gracias por los permisos al ehh 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 no 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 se me arrastra todo lo que hace como que ah perfecto hemos terminado increíble nos vemos en la proxima denle like esto ya no se va a ver en ningun lado estoy hablando en idioma bueno ya te había atravesado la mierda bueno me siento re compa perdoname es que siempre necesitas ser algo bro ya 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 quitasela quieres un mochazo va ven bro quítame esto gracias LK Network Vos de las empresas consejo de la comunicación